Hola muy buenas, hoy les enseñare como hacer un esquema de llaves en Word, cabe aclarar que esto se puede hacer en Word y PowerPoint, comencemos, lo primero es tener nuestro Word abierto, luego de eso vamos a insertar formas y buscamos las llaves, que están en formas básicas, las seleccionamos una por una y las vas acomodando como quieras, y si quieres agregar texto de forma ordenada, vas a insertar, formas, formas básicas y buscas cuadro de texto, lo acomodas como quieras y listo. Ya puedes hacer un esquema de llaves en Word y PowerPoint. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!